El concejal Américo Mendoza solicitó realizar un debate de control para analizar las condiciones en las que se encuentran los familiares de las víctimas del desprome del edificio portal de Blasdeleso II, que se registró el pasado 27 de abril y que dejó como saldo 21 personas fallecidas y 22 lesionadas. Mendoza propone citar al secretario del Interior, la Secretaría de Participación Ciudadana, la Jefe de Oficinas de Asesoría Jurídicas de la Alcaldía, la Coordinadora del CISBEN, la Coordinadora del Programa Departamental de la Prosperidad Social, el Director de Corviviendas y el Secretario de Educación. Asimismo, el concejal solicita vivienda gratuita, educación gratuita para los menores hasta concluir el bachillerato, cisbenización e inclusión en los programas del beneficio del Estado e iniciativas de inclusión para las madres cabezas de familias en programas productivos.